Flores moradas saltan de la bugambía Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú que me estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Que me parezca Que me parezca Que me parezca Que me parezca Gracias.